En las últimas semanas, nuestro país ha recibido la visita de altos representantes de la política exterior, incluyendo el secretario de Estado de los Estados Unidos a los presidentes de España y Centroamérica. Costa Rica, como fiel creyente del diálogo y la cooperación multilateral, ha sido reconocida como una nación líder en temas ambientales, así como por su estabilidad democrática y su liderazgo en derechos humanos. El pasado 1 de junio recibimos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirmando los lazos de cooperación en materia de seguridad, migración y atención contra el COVID-19. No hay ningún accidente que estemos aquí porque Estados Unidos y Costa Rica están unidos en una alianza basada en valores compartidos, con un enfoque compartido con respecto a los temas más acuciantes que enfrentan nuestros pueblos hoy, en particular hoy en estos momentos de grandes retos. La discusión ha ido en temas de agenda, donde el gran reto que tenemos por delante es esta relación basada en valores, en principios, esta relación estratégica, cómo la podemos llevar a un siguiente nivel de cooperación, tanto en el ámbito bilateral, en la región, así como en el ámbito multilateral. Asimismo, desde el miércoles 9 de junio y hasta el viernes 11 de junio, Costa Rica, como presidencia protémpore del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, fue sede de la reunión de mandatarios centroamericanos y de España en busca de trazar el camino hacia una recuperación sostenible de cara al COVID-19 para la región e impulsar los principios de democracia, sostenibilidad y derechos humanos que son fundamento de nuestra política exterior. Costa Rica y España comparten muchas prioridades, tanto a nivel de política nacional como de política internacional. Nos unen a una visión de la región que debe basarse en la democracia, en las libertades, en los derechos fundamentales, en el cumplimiento de los derechos humanos. Ambos países estamos profundamente comprometidos, como he dicho antes, en la lucha contra el cambio climático y también apostamos por el multilateralismo como mecanismo para poder hacer frente a los desafíos globales. La colaboración entre España y Costa Rica es profunda, es estratégica. Lo vemos reflejada en los instrumentos que el día de hoy se han firmado en diferentes campos que van desde el turismo, pasando por la cooperación diplomática y nuestra colaboración ahonda en temas que van desde los sistemas ambientales, los temas de seguridad y ciberseguridad y muchas afinidades que tenemos en materia, como lo es la sostenibilidad ambiental, la planificación urbana, los temas también relacionados a la igualdad real de género, son muchas las afinidades. Costa Rica no se detiene y mira hacia el mundo en medio de la pandemia para una recuperación sostenible y pronta. Seguiremos trabajando con países amigos para mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. Gracias por ver el video.